Ha pasado el tiempo y no logro escapar Porque sigo viendo tu sonrisa en mi soledad Porque sigo viendo tu mirada Esos ojos tristes que me matan La luna me sigue como para recordar Que una vez juramos ante ella nuestra eternidad Que juramos nunca olvidarnos De este amor que no quiere dejarnos Por siempre tú, por siempre aquí Caminando entre mis sueños Por siempre tú y tu mirar Un anhelo que es eterno Por siempre tú, por siempre aquí Son recuerdos que están vivos Quiero desaparecer dentro de ti Despertar con un murmullo de tu voz Por siempre tú, por siempre aquí Por siempre tú Los unidos de tus pasos siguen en ese rincón Donde los dejaste yo los cuido con el corazón Pero no les doy mucha esperanza La melancolía suena marchar Por siempre tú, por siempre aquí Caminando entre mis sueños Por siempre tú y tu mirar Un anhelo que es eterno Un anhelo que es eterno Por siempre tú, por siempre aquí Son recuerdos que están vivos Quiero desaparecer dentro de ti Despertar con un murmullo de tu voz Despertar con un murmullo de tu voz Por siempre tú, por siempre aquí Por siempre tú, por siempre aquí Caminando entre mis sueños Por siempre tú y tu mirar Un anhelo que es eterno Por siempre tú Un anhelo que es eterno 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 Un anhelo que es eterno